Nos encontramos en el predio ferial Catamarca, donde se está llevando adelante. Se continúa con la implementación del plan de vacunación contra el COVID-19. Hoy es el turno de las personas mayores de 80 años, por eso vamos a hablar con Gloria Barrio Nuevo, directora provincial de Epidemiología. ¿Cómo se está llevando adelante, Gloria, este operativo? Buenos días, se está llevando exitosamente, gracias a Dios. Nosotros felices de llegar a esta instancia tan esperada. Ahora, los adultos mayores están muy contenidos acá en el predio. Hay un grupo de acompañantes que son todos voluntarios, aparte de los agentes sanitarios de primer nivel, que son los que los reciben de los familiares. Crean un lazo impresionante, uno ve la relación que en segundo se crea. Después pasan a la instancia de vacunación. Ahí, mientras están esperando que se complete, porque es un grupo de 10. Entonces, ahí se va haciendo la carga de datos, que sube instantáneamente al sistema SISA, que es el sistema nacional, y después esperan 15, 20 minutitos para ver si hay algún tipo de reacción en contra de la vacuna. Una vez terminado el proceso logístico de adentro, los familiares lo están esperando para recepcionarlos del otro lado del salón. Hasta ahora ya van saliendo dos grupos, que se desarrolló con total normalidad. Estamos con presencia del SAME por cualquier evento. Pero bueno, gracias a Dios, muy buenas respuestas tenemos hasta ahora. ¿Cuántas dosis tienen pensadas colocar en la jornada de hoy? ¿Y cuántas son las dispuestas para los mayores de 80 años? Son 400 aproximadamente. Y hasta ahora vamos, dos grupos de 20 ya están, ya se regresaron. Y bueno, estoy muy contenta y orgullosa de que así de pronto nos llamaron para esto, para proteger a mi mamá por el COVID. Así que nos vamos muy contentos porque atienden muy bien. Todo está preparado para esto y bueno, los felicito a quienes le corresponden. Un gran alivio, ¿no? Poder recibir esta vacuna. Sí, sí, sí. Nosotros estábamos momentáneamente aislados en el campo para preservarle la vida a ella. Nos fuimos al departamento Ambato. Y ahí estábamos y bueno, bien es sabido que estaban con la vacuna. Hoy llegamos y justo el primer día, porque ella es terminación cero, pudimos traerla temprano. Un día muy especial. Muy especial, tratándose de la vida de mi madre y de la salud. La verdad que lo estamos viviendo contentos, emocionados, muy nerviosos, ansiosos al principio. Este, pero bueno, ya a esta altura de la mañana, con varios grupos de adultos mayores que se han vacunado y pudieron ir cumpliendo con el circuito que programamos, imaginándonos cómo sería lo más óptimo y lo más eficaz para que tengan que aguardar lo menos posible. Este, fue saliendo bastante bien. También tiene como varias partes del circuito. Se ha trabajado justamente mucho en lograr esta conexión y esta contención, ¿no?, con las personas mayores. Sí, gracias a Dios y habilitado por la señora ministra en este sentido. Se entiende luego de un año de pandemia, de estar a resguardo, con encierro, lo importante que es el contacto inclusive con la mirada, el sentirse nombrado, el darle la bienvenida a una persona, el sentirse que uno tiene un lugar en esta sociedad. Así que se trabajó no solo en el cuidado de los adultos mayores, sino en el acompañamiento de los mismos y en el cuidado de nuestro personal también. Así que en realidad, con esto que técnicamente se llama mirada faro, atento a todo lo que puede necesitar cualquier persona que esté en esta movida, que es el plano operativo de nuestra provincia, para vacunar a todos y a todas. Nos hemos preparado, ya venimos capacitándonos. Gracias a Dios salió todo bien. Capacitamos con la gente del ministerio. Los chicos aportaron mucho para poder que esto salga todo bien y acorde con todo. Gracias a Dios todo se dio bien, re emocionado por nuestra colaboración y por poder dar un granito más y colaborar.